Buenos días, pueblo salvadoreño, que nos sintoniza a través de las diversas plataformas digitales y medios de comunicación, ya que son a ustedes a quienes nos debemos, ya que depositaron su confianza en este gobierno para la transformación del país. Cuando la administración de nuestro presidente, Nayib Bukele, tomó concesión el 1 de junio del 2019, jamás nos imaginamos que encontraríamos a uno de los sectores más importantes de la economía, sin políticas de reactivación, sin inversión en nuevas tecnologías y sin el apoyo de nuestros agricultores. Es por eso que desde el primer día pusimos en marcha el Plan Estratégico Institucional, cuyos lineamientos se fundamentan en el Plan Cucatán, y da respuesta a las problemáticas que heredamos en los diferentes subsectores productivos. y cadenas de valor desatendidas en años como la caficultura, el completo abandono de la ganadería, con la baja producción en la pesca y los altos índices de explotación en los recursos marinos, entre otros. Como todos saben, la emergencia nacional por COVID-19 cambió la dinámica del trabajo, pero no el compromiso de atender a las necesidades de la población. Es en ese sentido, el Presidente de la República nos delegó la creación de una reserva estratégica de granos básicos para fortalecer la seguridad alimentaria del país durante y después de la emergencia sanitaria. Con una inversión millonaria, se compró más de 1.1 millón de quitales de maíz blanco, más de 150 mil quitales de arroz y más de 100 mil quitales de frijol. Asimismo, se realizó el proceso de compra de productos para elaboración de 3.8 millones de paquetes alimenticios y se asistió en la logística con las alcaldías de toda la República. Esto para beneficiar a miles de hogares a escala nacional. Hemos llevado ayuda a cada rincón del país, sin importar la distancia, ni las críticas, ni mucho menos las dificultades que esto representa. Varias personas en este pleno han difamado y han cuestionado la transparencia de esta estrategia, a grado de interponer avisos con tinte político-electoral ante la Fiscalía General de la República, por supuestas irregularidades. Pero no es así. No somos como ustedes, los mismos de siempre, quienes seguramente no hubiesen antepuesto las necesidades de la población a sus intereses particulares. Estamos en medio de una pandemia. Estamos enfocados en garantizar la alimentación y promover el bienestar de nuestra gente. No vamos a permitir que por intereses mezquinos los salvadoreños queden vulnerables, abandonados ante esta emergencia. No lo vamos a permitir. Hemos actuado de manera transparente, pensando en cada familia, pensando en la gente, y no como en gestiones anteriores. Quienes seguramente se hubieran beneficiado con estos paquetes alimentarios, enviándolos a sus propias casas. Me han invitado a que venga a explicarles sobre supuestas arbitrariedades en compras de granos básicos, pues estoy acá, dando la cara a la población para asegurarme de que no hemos cometido ninguna irregularidad en estos procesos, que buscan garantizar la seguridad alimentaria de todo el Salvador. En el Ministerio estamos haciendo todo lo necesario para garantizar la seguridad alimentaria de cada salvadoreño, sacar adelante la agricultura de la forma correcta, transparente y como nadie antes lo ha hecho. Siempre en el marco de la emergencia nacional, se realizó la compra de cestas solidarias para beneficiar a los salvadoreños más afectados durante la pandemia del COVID-19. Y se distribuyeron en conjunto con las alcaldías municipales, en coordinación con el Ministerio de Gobernación y la Oficina para la Operatoriedad y el Gabinete de Gobierno. Logramos elaborar el diseño de un plan para brindar apalancamiento financiero de los productores agropecuarios con un fideicomiso y el establecimiento de infraestructura productiva, estatal y privada. Y en colaboración de la Defensoría del Consumidor, fijamos los precios de los productos más importantes de la canasta básica. Pese a los retos que hemos afrontado como gobierno, los resultados obtenidos en el ramo de agricultura y ganadería demuestran que en esta Administración vendamos por garantizar el apoyo a los diferentes sectores productivos. Tal es el caso del programa de paquetes agrícolas, donde se depuró el padrón de beneficiados en más de un 60% para garantizar que en el mismo se encuentren verdaderos agricultores y no personas que se dedican a vender los abonos por fuera y que son subsidiados por el Estado. Y dimos cumplimiento a la orden del Presidente de aumentar en un 30% el padrón oficial de beneficiados. La pandemia nos obliga además a cambiar la logística de entrega de los planes de tres fases a nivel nacional. Con el fin de evitar las aglomeraciones y la expansión del COVID-19, en tal sentido se han entregado más de 575 mil paquetes agrícolas, una inversión superior a los 18 millones de dólares. En cuanto a la reactivación y desarrollo de la caficultura, un rubro que fue un orgullo de El Salvador a mediados del siglo pasado y que fue relegado en los últimos 30 años sin el establecimiento de estrategias claras de reactivación, en ese rubro se dio respuesta al combate de la plaga de la arroya de café. Ejuntamos una inversión histórica para la compra y entrega de insumos para el combate y otras plagas. Además entregamos millones de plantas de café resistentes a la arroya para la renovación del cafetal, haciendo una fuerte inversión y beneficiando a miles de cafetaleros. En cuanto a la producción pecuaria, hemos promovido el incremento de la ganadería bovina a través del desarrollo de las importantes acciones que incluyen asistencia y capacitación técnica a la promoción del mejoramiento genético del acto salvadoreño. En relación al aprochamiento y desarrollo de la pesca y la acuacultura, las acciones realizadas tienen como objetivo la conservación del recurso marino y por medio de la pesca responsable que permita la cantidad de esta actividad económica. Nuestra administración también puso atención a los sectores como el abandono total de los primeros meses del primer año del gobierno. Logramos el apoyo real de la cadena apícola, el cual ha estado olvidada. Se formó también la creación de 33.46 millones de parasitoides para el control de la mosca de la fruta y también se crearon emergencias nacionales, perdón, en el área de cultura decretamos emergencia nacional por la enfermedad de HLD que ataca a los cítricos. Y también se creó la unidad de bienestar animal, la que se estableció para velar por los respetos de la vida animal y para hacer cumplir la ley de protección y promoción de bienestar de los animales de compañía. Gracias al largo trabajo de esta unidad del MAC, se establecen diferentes tipos de infracciones, clasificaciones en leves, graves y muy graves para proteger a los animales de compañía. Sabemos que el camino no ha sido fácil. En este primer año del gobierno, ante los constantes bloqueos que hemos recibido de diferentes sectores políticos y privados por el enorme rezago heredado de las administraciones anteriores, pero sabemos que vamos por el rumbo correcto. Lo vemos a diario en el rostro de nuestra gente, en el rostro de nuestros agricultores y no solo en el inicio de la transformación del agro y para su reactivación plena. Nuestro presidente presentará próximamente un plan estratégico de 11 ejes de acción que marcarán otra hoja de ruta hacia el desarrollo del país. Muchas gracias. 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 Gracias.